¡Está bueno! ¡Mira el reggaetón! ¡Que comience la fiesta! ¡Tras! 5, 4, 3, 2, 1 La Casa Latina Sábado 18 de junio de 2022 Aquí estamos de nuevo cuando son las 7 de la tarde 49 grados a la sombra, 58 y subiendo al sol Y nosotros sudando aquí en el estudio Aunque tengamos el aire acondicionado Que está echando humo ¿Qué tal, Rafalito? Muy buenas tardes, ¿eh? Hola, niños y niñas Estabas diciendo lo de la temperatura, los grados Decía 49, 58 y 30 en tu copa En fin Aquí estamos arrancando motores Estamos preparados para darte musicón del bueno Del que a ti te gusta Hoy estamos hablando los dos Está muy íntimo, la luz está bajita Hemos puesto los LED rojos ¿Quién te iba a decir, eh, cuando empezamos, que al final el más fiel iba a ser yo, eh? Sí, sí Quien menos confiaba Sí, 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 no, no, hombre, por Dios Por Dios Yo creo que es que tan echado de casa Han dicho, Rafa, vete a la radio un ratito Déjame en paz Que a esta hora lo que pega es ver una serie de Antena 3 Además sigue sin escucharme mi familia Qué triste En fin, que hoy no tenemos WhatsApp Hoy hemos pisado el cable No, no, no Hoy nos vamos a confesar ¿Tú crees que esta actualización de Windows 95 es hora ya de renovarla o no? Hombre, yo creo que sí Yo creo que ya va siendo hora Porque yo creo que el problema no es del WhatsApp Es del ordenador Del ordenador que tenemos Un Spectrum Que llega el WhatsApp de Chiripa No sé cómo nuestro informático de cabecera Consiguió en Windows 95 Oye, pero la primera versión del Mario corre Que se las pela, eh Estamos muy retro, eh Muy retro estamos aquí Estamos pinchando con cinta de cassette Con una TDK Oye, me has dejado antes de empezar con la duda Que te he dicho, venga, dame caña que me anime Que me ponga las pilas Pues caso que te hago Lo de tu petición son órdenes para mí Me pongo firme Es que ha dicho ¿Qué quieres? Pum, pum, pum Pues toma pum, pum, pum Y se ha callado Entonces Además es de los que te gusta a ti Es una versión nueva de este 2022 Pero un tema antiguo que hizo bailar Bueno, pues a todo aquel que Que bailaba Que escuchara esto de la pista de baile Que ya no me extiendo más Que llevamos tres minutos de programa Y solo hemos escuchado esta sintonía que tenemos aquí Que por cierto Es de Yolanda Bicul La del papá americano Venga familia, bienvenidos Bienvenidas a la Casa Latina Esto es La Fresca Para todas las emisoras del país Y ahora si arrancamos dando caña 666 El número del demonio Que nos trae una canción Que se llama Alarma ¿Te suena o no te suena esto, Rafa? Yo me he ido inmediatamente Al año 92 Creo que era que era Virus 666 Era una canción maquinera Pues ahí está El remix de James Esto es el Alarma 666 Bienvenidos a la Casa Latina ¡Vale! ¡Vale! Alarma ¡Vale! ¡Vale! El ritmo fatal ¡Vale! ¡Vale! La bomba ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. El ritmo fatal, la bomba, alarma, alarma, el ritmo fatal, la bomba, alarma. La bomba, alarma, alarma. Al comienzo del programa Rafa me decía que quería comenzar con algo muy cañero que estaba recién levantado de la siesta. Y oye, qué mejor que esta alarma de 666, ¿eh? Oye, que lo iba a decir, que lo iba a decir yo. Mira, mira, por fin, hola de nuevo. He despertado de la siesta, pero nada, no se te puede decir nada. James es el que se ha encargado de hacer este remix. Una canción que nos está despertando, que nos está motivando y que nos está poniendo ya en modo fin de semana. Que aunque haga mucho calor, siempre pone un vaso fresquito en la mano bailando esto en tu pista de baile favorita. Hace que baje por lo menos 25 grados y que el sábado sea más lleveguero. No como nosotros, que estamos aquí sudando. En esa terracita con el césped descalzo, dándote el fresquito de la noche, ¿eh? En chanclas, te las quitas, ponen los pies en el césped, los hongos se te meten entre los dedos de los pies. En fin. Qué romántico. Siete y ocho minutos. La alarma de 666 o 666. Es el remix de James. Muy buenas tardes, familia. La Casa Latina. La Casa Latina. Una primavera llena de sensaciones. Una primavera llena de sensaciones. En la fresca. En la fresca. En la playa. Solo tú y yo gritando al amor no te vayas. Como te comentábamos, no tenemos WhatsApp. Si tenemos nuestro correo electrónico, que no voy a poner la voz que nos hizo nuestra compañera Kelly, porque suena regular. Si te lo digo yo, lacasalatina.com.es, ahí puedes ponerte en contacto con nosotros. Si nos quieres invitar a comer, venga, pues mándanos un WhatsApp. Un WhatsApp, no, un correo. Mándanos un WhatsApp, sí. También tendremos el cóctel de la semana en un ratito. Álvaro Narváez, que no nos ha podido mandar la novedad de la semana. Tony y Kelly, que tampoco nos han mandado. O sea que ni vienen ni hacen los deberes. Nada, nada. El único que se lo ha currado ha sido Jaime Añón. Álvaro Narváez, que no nos han mandado. Álvaro Narváez, que no nos han mandado. Álvaro Narváez, que no nos han mandado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te habías confundido de programa al empezar, ¿eh? Decía que sacamos el pie del Tiesto como aquel DJ super internacional, DJ Tiesto. Un saludito por si nos escucha, que seguro que sí, ¿eh? ¿Cómo que sí nos escucha? Mira, aquí tengo su teléfono. ¿Su teléfono es un número, el número, no? Estoy en el grupo que está David Guetta, Tiesto, Mobi, Norman Q. La Casa Latina en la fresca. Pues ya está tardando en mandar un saludo aquí a la Casa Latina, ¿eh? Es que dice que si no le pagamos, no... En fin, pues está la cosa como para pagar, ¿eh? Continuamos. Cállate. Cállate. Así se llama esto. ¿Te acuerdas de aquella canción de... Shut up and sleep with me, Norman? Cállate y acuéstate conmigo. Pecando con Sebastián. Era Bastián, Bastián. Pecando con Sebastián. Venga, pues ahí está el shut up, un tema muy tech house, de la mano de Javi Colina. Siete y trece minutos. Esto es la sintonía de La Fresca. Ya sabes que si quieres escucharnos desde cualquier parte del planeta, lo tienes muy fácil. www.lafresca.fm y a través también de nuestra aplicación web. La Casa Latina. La Casa Latina. En La Fresca. 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 En Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cóctel. Gracias. 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 partners. la casa la tina en experiences la casa smashaya se extra de la casa latina en las 舒es deлейțes el fragmentsöh fucks etc entonces es una casa matrimonina clasica Que hemos estado un ratito descansando Pensando a ver que vamos a pincharte ahora Tomando nuestro cafelito con hielo Sí, sí, sí Cuando son las 7 y 30 minutos Ya sabes que estaremos juntos tú y yo Hasta las 9 de esta noche En este último programa de primavera, ¿no? Ya viene el verano ¿Cuándo es el verano? No sé, porque tú sabes que con esta ola de calor El verano se acabó después Digo, la primavera se acabó después de Semana Santa Como siempre Y es que tenemos cuatro estaciones La de verano, la de invierno, la de trenes Y la de autobuses En fin, que continuamos Nos vamos ahora con un tema muy salsero Me mandaron el otro día un whatsapp buenísimo Que dice, recordad, bebed mucha agua Y no salgáis a la calle Entre las 8 de la mañana y el 7 de noviembre Totalmente Decía que nos vamos ahora Con algo muy salsero Así se llama el nuevo trabajo Y digo nuevo porque es muy nuevo De Rivera Project y Frank Nitti Esto viene también con saludo incluido No te muevas porque Te lo vas a perder Hola, ¿qué tal amigos? Te hablo Robo Rivera Y estás escuchando a la Casa Latina en la Fresca FM Un saludo a todo el mundo Y qué bueno que están tocando a la vecina Porque ese tema se está explotando por todo el mundo Un saludo aquí desde United States Adiós Y no te asustes cuando ha dicho eso de Qué bueno que están tocando a la vecina Tranquilos que la vecina está en su casa Y nosotros no tocamos aquí a nadie Pero estamos viendo cómo la tocan O cómo va esto, a ver Oye, nos vamos a ponernos un poquito en contexto Y es que en Robi Rivera Antes de sacar este salsero Que estamos escuchando ya aquí en las ondas Sacó junto a David Tort un tema que se llama La vecina Y nos mando el saludo Bueno, pues en base a esa canción Rivera Project Frank Nitti Esto es su nuevo trabajo Salsero Hola vecina 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 Baila, 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 ahora piso Baila, baila, ahora piso Baila, esto es pa' ti Agua, no quiero agua Aguita no quiero agua No, no quiero agua No, no quiero agua No, no quiero agua No, no quiero agua Esto es pa' ti Esto es pa' ti Esto es pa' ti Esto es pa' ti Sin duda, todos los temas de Robbie Rivera, bueno, pues nos hacen bailar Esta vez está haciendo mano a mano junto a Frank Nitti Esto es muy nuevo, esto se llama Salsero Muy chulo, ¿eh? Sí, sí, muy bueno Sonido 100% Latin House Del que nos gusta Aquí en la Casa Latina 7 y 36 Casi 37 minutos Mucha atención, mucha atención A lo que va a venir ahora, ¿eh? Venga, que tengo la pala y el cubo en la mano Sí, sí Pues, ¿por qué decimos esto? De que tenemos la pala y el cubo Dímelo, Rafa García No, porque estemos en la playa y vayamos a hacer un castillo de arena Tenemos la pala de coctelería y el hielo en cubo Esperando a que nuestro amigo Jaime nos diga qué hacer con ello ¿Y cuánto echamos de menos a nuestro compañero y sus cócteles, eh? Al compañero Creí que ibas a decir a otro, digo, no, yo solo echo de menos a Jaime No, no Los demás son unos vagos A Jaime y a sus cócteles Por eso, por eso Hombre, y a Carolina que también es una gran cóctelera, ¿eh? Ha sabido... Ha sabido sacarla el jugo ¿Eh? Exprimirlo Exprimirlo Era la palabra que estaba buscando Sí Y aprender de un grande como es Jaime Añón Venga, pues nos vamos con el cóctel de la semana A cargo de Jaime Añón desde Flair & Cocktails Jaime Añón te trae el cóctel de la semana Hola amigos de la Casa Latina, ¿qué tal estáis? Os mando un saludo Esta semana vamos a viajar hasta Cuba Nos vamos a ir al año 1900 a la Habana Vieja Porque vamos a preparar un Cuba libre Este mítico trago tan refrescante Es el año 1900 y está terminando la guerra de independencia cubana En la que Cuba se independizó de España Hubo una tarde en la que se reunieron unos soldados americanos en un bar de la Habana Vieja Estaban tomando ron, ron añejo Y apareció el capitán Russell Que pidió al cantinero Oye, ponme un ron añejo con refresco de cola Todos los soldados se quedaron asombrados cuando vieron esta mezcla Y vieron como el capitán disfrutaba este trago tan refrescante Inmediatamente pidieron una ronda para todos ellos Y al probarlo gritaron Por Cuba libre Y aquí nació este clásico cóctel ¿Qué nos va a hacer falta para prepararlo? Tomad nota porque va a ser muy sencillo Nos hará falta ron añejo Si es de Cuba, mejor todavía También una lima natural Refresco de cola Y hielo en cubo ¿Cómo lo preparamos? Cogemos un vaso largo Le añadimos hielo en cubo También 50 mililitros de ron añejo Y exprimimos el gajo de una lima Para que se exprima el zumo Esto lo completamos con refresco de cola 150 mililitros Y removemos muy bien Para decorar vamos a colocarle una rodaja de lima Y a disfrutarlo Ya sabéis, siempre con moderación Y si no queréis perderos la receta semanal Siempre aquí en la Casa Latina ¡Un saludo! Ya sabemos de dónde viene eso de Ponme un Cuba libre Que en muchos sitios... Oye, y qué rico está un Cuba libre de verdad Nunca había probado un Cuba libre Dame un Cuba libre, dame un cubata Nada, no, no Como los prepara Jaime No me habían puesto ninguno Y es que eso de la palabra Cuba libre Ya hay quien lo engloba Cualquier tipo de bebida espirituosa Me voy a tomar un Cuba libre Aunque sea un lario cola Venga, pues continuamos Tenemos por aquí algo Una sorpresita Con esto de Cuba libre A ver qué es A ver, Jaime No, no podíamos poner Gloria Estefan Porque llega a YouTube Y nos lo capa Entonces Mira que nos gusta Pero Ella quiere su Cuba libre Nosotros también que nos lo prepare Jaime Pero No podemos ponerla Así que ¿Qué tienes ahí más? A ver qué tenemos por aquí ¿Os acordáis de Barbie Girl Y de Dr. Jones? Aqua Pues estos señores Han hecho esto que suena Y se llama así también Cuba libre No, no, no estáis alucinando Es Aqua Es estos que cantaban Lo de Barbie Girl Sí, sí, sí Son ellos Pero, pero, pero Dedicado a nuestro amigo Jaime Me voy a ir a Holanda A un señor que se llama Dimitri Y que su pseudónimo es Alegría Y que nos trae este Cuba libre Así que dedicado a Jaime Y a todos vosotros Disfrutadlo La Casa Latina La Casa Latina La Casa Latina En La Fresca La Fresca No, 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 no No, 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 no El que espera, desespera y por ti yo vivo herando Espera y poco a poco yo me voy enamorando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando Espera y poco a poco yo me voy enamorando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando El que espera, desespera y por ti yo vivo herando ¿Has visto cómo he metido a Gloria Estefan una rareza y una canción del recuerdo del tirón en un minuto? Es una enciclopedia musical nuestro compañero Rafa García, que por cierto me decía que si conocía esta canción, y sí, la conocía y la pinchaba ya por el 2006, 2007, cuando pinchaba junto al compañero Rafa Vilches en la Sala Mana de Córdoba, y curiosamente esta canción la pinchábamos con el pitch en menos cuatro, menos cuatro más o menos, para el que entienda un poquito de esto. ¿Qué es el pitch? El pitch es una palanquita que lleva un reproductor profesional en el que tú regulas la velocidad que tú quieres poner a la canción para pinchar, para cuadrarla, en fin. Y bueno, pues como tiene tanta velocidad de estancañera para no volver loca a la gente, le bajábamos un poquito de velocidad. Para los que nos gustan los deportes de motor, que la llevaban a menos revoluciones. Más o menos. Continuamos con más música, 14 minutos sobre las 7 de la tarde, estamos en directo. Esto es La Fresca, esto es La Casa Latina. No, 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 14 minutos no, perdona. 14 minutos sobre las... No, 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 44, 44 minutos. Si es que el reloj este que tengo aquí no va, no va, no va. Los mejores temazos del momento suenan en La Casa Latina, con Rafa Vilches y Miguel Ángel Morilla. En tu casa o en la mía, La Casa Latina. Te habrás preguntado si hemos echado atrás en el tiempo y no, he sido yo, ¿eh? No, no, yo... Esto de que se nos hace el programa corto, estamos haciendo un maravilla, un milagro para alargarlo. En fin, óyelo, así se llama esto. Malabarismo, que no me salía la palabra. Óyelo, ahí está, en La Fresca. Este es el remix de Alt Control. Dale. ¿Sabes eso de Alt, Control, Suprimir? Sí. Si entiendes de informática, sabrás... O si te gusta el Reno Reynaldo, también. Bueno, pues nada, no lo conozco. No, es rockero, es rockero. Vale, vale, vale. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Tiene la boca grande y eso está bien. Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ¿eh? La, 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 la. Vea. Tienes algo que me dar. Vea. Que lo que tienes pa' mí. Vea. Goza la bebida. Vea. 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 Gracias por ver el video. 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 Oye, no será el cóctel, pero estoy viendo doble, ¿eh? Sí, ¿no? Pues también se llama como yo, se llama Miguel. Por eso digo, Miguel Ángel también. Estoy viendo dos Miguel Ángel. Y es que acaba de llegar nuestro amigo Miguel Ángel. Yo eso de Ángel le doy a suprimir porque lo conozco como Miguel. Nuestro amigo Miguel Castro, mecánico ahí donde los haya de la Renault. Sí, señor. Venga, pues continuamos. Vamos, dándole. Oye, yo no puedo decir Lario si tú puedes decir Renault. Sí, qué bien. Eso está muy bien, eso está muy bien. Oye, que continuamos, que estamos hoy que nos salimos muy afrojaos este hoylo. ¿Quieres más música? Venga, pues vamos a darle un poquito más de movimiento a esta tarde de sábado 18 de junio de 2022. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Darío Núñez y quiero mandar un fuerte abrazo a toda esa gente de la Casa Latina. Paz, amor y house. Paz, amor y house. ¿Qué me gusta a mí? Esas tres palabras. A cargo de Darío Núñez, que también nos manda un saludo aquí. Y es que todos quieren participar en el programa número uno del sonido Latin House del país. Oye, Darío, no tendrás queja, ¿eh? Todos los programas te pinchan, ¿eh? Y es que ha dado en el clavo con este tema original de Negro Cam. Eso es cada vez que junto a Estela Martín y el remix de Cato Anaya han hecho esta bomba. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Esteán, feliz, que también nos mande un saludo aquí. También nos mande un saludo aquí. Veo, veo, veo Cada vez que yo veo La noche se transforma En una tele de recuerdos La figura de un yo Repitiendo los mismos cuentos De veces cuando siento La brisa de esa playa Flammeando mi pantalón Espera más, vamos a la vez Para no ver más Cada vez que te da 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 No me canso y no me cansaré nunca de escuchar sea la versión que sea de este Cada Vez de Negro Camp Esta vez con esta versión tan nueva de Darío Núñez, D-Grace y la voz de esta chica que tiene montones de temas house y latin house como es Estela Martín Oye, venga Miguel, no tengas vergüenza saludar a los compañeros o algo Que no, que la lio parda Espera, espera, ahora, ahora Acércate, acércate Que no, que la lio parda Pues la lia parda, como la de la piscina Oye, que nos vamos Gran canción, había una que era también Que nos vamos a publicidad, así que ya lo sabes, no te vayas porque Te lo vas a perder Cada temporada tiene su atractivo Pero la primavera tiene algo especial Tiene algo especial La Casa Latina La Casa Latina La Casa Latina La Casa Latina Una primavera llena de sensaciones Una primavera llena de sensaciones En la fresca En la fresca En la playa Solo tú y yo gritando al amor no te vayas Un parió voló Llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo Me regaló Me regaló Estamos entrando en las ocho de la tarde Llevamos ya una hora de programa dándote musicón del que a ti te gusta tanto Que hace que cada sábado sintonices la radio más divertida de Real La Fresca Doctor Cucho junto a Marta Bolaños con Eñi Muy bien, muy bien, Miguel Y esta es La Tarde se ha puesto triste Grande, Doctor Cucho La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste Que al ver caer su lucero Si pedimos en voz base no realiza el anhelo Cuántas luces promisos ya bajaron a su pañuelo Y en silencio les pediste lo que jamás sucedió Que pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo Que recode mi tonada, nada, pidas de los ruegos Madre, quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, vas de mi presencia, mi simple andar sobre el suelo De ese gesto clandestino De tu amor sobre mi beso 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 La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Aquí estamos nosotros para alegrártela un poquito Que va, que va, que va No, no, no No se ha puesto triste Me encanta esta canción No, cualquier cosa menos triste Doctor Cucho junto a la gran Marta Bolaños Sonido 100% Latin House Oye, estás en la Casa Latina quizás El único programa de Latin House De todo el país El único, el inigualable, el inimitable Esto es la fresca Fresca Y decimos que el único Porque no conozco otro programa de Latin House Aquí en el país Sí sé que Cato Anaya, por ejemplo En Colombia Tiene su propio programa de Latin House Y oye, está muy chulo, ¿eh? En YouTube puedes escucharlo Aunque es un poquito más oscuro, ¿eh? No es tan comercial Nosotros le metemos de todo un poco Un poquito comercial Un poquito de house Y un poquito de tech house Y un poquito de... Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito de electrónica Y un poquito de todo Que por cierto, en un ratito Ya mismo detrás de esta canción Nos vamos a ir con el Megamix de la semana A cargo del compañero Rafa García Que se ha dejado la chuleta atrás ¿Cierto o no? Sí, sí, pero bueno Hay poco que... Nada, nada No te cuento nada Venga Dale, dale Venga, pues continuamos Nos vamos con Grace Bones Y su último trabajo Llamado Sol El sol que nos calienta aquí en verano Y que nos hace sudar Hey, what's up everybody This is Grace Bones From the UK Now representing And living in Los Angeles I want to say Big love going out To Miguel, Ángela, Morila Rafaela Veleches And Rafaela García And of course All you wonderful listeners On La Casa Latina And remember Keep it house Vamos a tener que... Thank you very much Dándole un poquito de clases De como se dice García Como se dice Mori Pero sí, García es el único que dice bien Grace Bones Ahí está su último trabajo Sol Latin House Let's go Let's be começou Let's go ¡Gracias! 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 Es de UK y desde Los Ángeles también. Es de UK, de Inglaterra. Tiene su propio programa en Los Ángeles que nos ha invitado a colaborar. Con sabor brasileño. Sol, ahí está Grace Bones, amigo de la Casa Latina. Y oye, atención porque llega el momento más esperado de todos los cuarentones, cincuentones, sesentones y así hasta que... Dos tones. Dos tones. Disco, no, Megamix de la semana con Rafa García. Rafa García te trae los pelotazos que te hicieron bailar. ¿Recuerdas? ¿Tú te acuerdas de Mariano Zores? Sí, de Esteso y Pajares. No, hombre, era famoso en estos años, en el 1995, por sus actuaciones en el 123. Bueno, pues para que no me repetirme, decís que siempre me repito y como traje el 91 y el 92 en el programa anterior, pues vámonos al 95, a ver qué hacían en blanco y negro, que sacaban el bolero mix 12, esta vez con Kim Kerr y Jordi Luque. Aprovechaban la voz de Mariano Zores con su gag. ¿Y tú te acuerdas de la película Bad Boys, que hace poco la nombramos? Bad Boys, Bad Boys. Pues no, de Diana King. ¿Te acuerdas de Shy Guy, de la canción que más pegó? Bueno, pues este Megamix tiene una versión. ¿Y te acuerdas del anuncio de vaqueros de aquel muñeco de plastilina que se tiraba por un alambre? Sí, totalmente, bombastic. Efectivamente. También lo tienes en el Megamix. ¿Y te acuerdas de Staying Alive? También en Trans. Exactamente. Pues todos ellos están en este Megamix de 1995. ¡Dale al bolero! Mix 12. 209 a control. Preparados para despegar. Todos a bordo. 12, 11, 10, 9, 8. Ignición sequencia empezó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí el vuelo 209. Tenemos problemas. Bolero Mix 12. Y 12 uvas por barba. Y el árbol de Navidad por si esto se prolonga, ¿eh? ¿Eh? ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Lo que dice borracho este? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está todo un clásico de la pista de baile, y es Ultrana Tem, que en el 99 sacó este pelotazo que suena así de bien. Nosotros estamos a punto de llegar a publicidad, pero antes tenemos una canción más. En la Casa Latina pinchamos los temazos más frescos. Pinchamos los temazos más frescos. La Casa Latina. Con Miguel Ángel Morilla. Y su banda de crápula. Nosotros pinchamos los temazos más frescos para bajarte la temperatura ya donde estés. Y nos vamos a ir a publicidad con este tema de Fruco, Juan Magán y Marcos Rodríguez. Este es el Mambo Batiri. Venga, pues con esto nos vamos a publi. Enseguida estamos de vuelta, nos queda media hora por delante. Así que, como siempre te decimos, no te vayas porque... Te lo vas a perder. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Va la vací, cori, el camino! La Casa Latina La Fresca La Casa Latina La Casa Latina La Casa Latina ¡Suscríbete al canal! La Casa Latina, Latin House Radio Show Cada temporada tiene su atractivo, pero la Casa Latina en primavera tiene un color especial La Casa Latina, Latin House Radio Show Estamos entrando de lleno en la última media hora de programa, contigo estaremos hasta las 9 Espero y esperamos aquí el compañero García y un servidor que este programa esté siendo de tu agrado Que estés bailando con nosotros y que si vas a salir, oye pues que te motives Y que te lo pases muy bien y que no pases calor Galup, Facu Baez, esto se llama Slow, sonido Tech House del bueno Sonido que te va a hacer vibrar, seguro Oye, si estás en el coche, dale volumen Si estás en tu casa, dale volumen Esto es La Casa Latina, buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mami 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 me gusta como lo hace cuando ya lo mueve slow Su movimiento de cadera es según esa tepe de crack con ganas de todo Esa mami me gusta como lo hace cuando ya lo mueve slow Su movimiento de cadera es según esa tepe de crack con ganas de todo Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueve slow Su movimiento de cadera es según esa tepe de crack con ganas de todo Esa mami me gusta como lo hace cuando ya lo mueve slow Ahí está Galup junto a Facu que será el de las pipas Facundo Oye, desde que tienes ya muy próxima la paternidad Te veo muchas canciones así de mami 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 ¿eh? Bueno, 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 bueno Seguimos dando movimiento al personal desde el estudio de la Casa Latina en Córdoba Para todas las emisoras que tiene La Fresca en todo el país Sonido muy bueno, sonido muy bailable, un poquito oscuro Pero no deja de tener esa esencia Latin House Y del slow de Galup y Facu Baez vamos a pasar a alguien llamado Dew Esto se llama Jazz Bounce Sonido más hausero, un poquito más de playa, un poquito más de veranito Sonido no llega a ser Latin House, pero sí es House del bueno Entonces no necesitamos más ¡Dale! Salиса! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo decía que era algo comercial, no lo es tanto, pero bueno, un sonido tech house. Oye, prometo, prometo, y Miguel es testigo, me he cargado casi un litro y medio de agua, solamente agua. Pero agua en una botella de leche. Bueno, hay que reciclar, hay que aprovechar los plásticos y ya sabes. Venga, continuamos, más música por aquí que tenemos preparada. Los mejores temazos del momento suenan en La Casa Latina. La Casa Latina. Mi casa es tu casa. La Casa Latina. Con Rafa Vilches. Y Miguel Ángel Morilla. Y Rafa García. Pues ahora sí te prometo que vamos con algo más comercial. Es que nos habíamos puesto un poquito oscuros en esta media hora última. O última media hora. Pero esa no es la que yo te he pedido, ¿eh? No, esta es una sintonía. Ah, vale. Venga, vamos con la canción que... Es que por eso me he quitado los... Es que he ido, Miguel y yo, estamos manteniendo la distancia social todavía. Y estamos cada uno en una punta de la mesa. Lo que viene a ser que corra al aire. Exactamente. Vámonos con una petición de Rafa García. Es el tema de Alex Gaudino junto a Sheena. Esto se llama Watch Out. ¡Toma! Esta es una versión muy nueva. ¿O es la original? Es la original, ¿no? Es la nueva original. No, hombre, la original no es. La original no es. No, hombre, la original no es. No, hombre, la original no es. No, hombre, la original no es. 8 y 41 minutos de la tarde Seguimos en directo en La Fresca Esto es La Casa Latina Dándote musicón Para el cuerpo serrano Alex Gaudino Junto a la voz de esta chica Llamada Shina Nos trae este watchout Es la versión UK Radio De la original De 1981 Del grupo Pig Bag ¿Te acuerdas que lo dijimos en otro programa? Papas got a brand new Pig Bag La Fresca Hombre, Gloria Gloria Gaynor Esta vez de la mano de Digicone y Mark Palacios Esto lo conoces muy bien Es una canción de bodas, bautizos y comuniones ¿Pero quién canta? ¿Quién canta que Gloria no es? No, no es Gloria Es una versión de Digicone y Mark Palacios I Will Survive I Will Survive Hola, somos DJ Kone y Mark Palacios Y queremos mandar un abrazo muy fuerte Para toda la gente de La Casa Latina I Will Survive Just around now Cause you're not welcome anymore Cause you're the one who tried to hurt me with goodbye You think I'd crumble You think I'd lay down and die Oh no, not I I Will Survive I Will Survive For as long as I know how to love I know I still am I got all my life to live And I got all my life to live And I'll survive I will survive Yeah, hey I got all my life to live I got all my life to live And 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 I'll survive I will survive Yeah, hey Desde Barcelona, desde Cataluña, nos llegan Dj con Neymar Palacios, reversionando este clásico de Gloria Gaynor, esto lo conoces muy bien, es el I Will Survive, y atención porque tenemos sorpresita. Y digo que tenemos sorpresita sobre todo para Rafa García, amante de la música disco de los 70, 80 y 90. ¿Te acuerdas de los alemanes Scooter? Hombre, claro sí. Solía sacar producciones, sacar temazos en los que él iba animando como si estuvieran en una pista de baile. ¿Has visto subvideos? Alguno, alguno he visto. Pues nos vamos con un clásico de los 80 o 70, no sé. La fresca. A ver si te suena esto. Hombre, shake, shake, shake that. Es el remix de... no, es la versión de Scooter, remix de DJ, High Love Think Idirti Bass Ssshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhshhsh ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que estamos haciéndote bailar, si no lo estás haciendo, por lo menos estás moviendo la cabeza así como Rafa García, al estilo del perro de aquel anuncio, ¿cuál era, cuál era? No sé, yo me he recordado al perro que iba atrás en la bandeja del malete. Oye, que la versión de Scooter es de 2004, ¿eh? Pero este es un remix del 2021. Seguimos dándote movimiento, ¿qué más tenemos por aquí? Nos quedan un par de canciones que vamos a estrujar al máximo para que dé tiempo a escucharlo antes de que nos marchemos y te dejemos con Luis López. Venga, pues ahora sí te puede salir un momentito del estudio, Rafa, porque esto es un tema, es una versión de un tema de reggaetón. ¡Adiós! ¡Gracias! Seguro que habrás bailado el Shaky, ese de Shaky 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 de Daddy Yankee. Pues es una versión más electrónica. Ellos son Group Street. Con lo bien que lleva el programa. La calle del Group. Shaky. ¿No te gusta o qué? Hay que tener una mente más abierta, más abierta a la música. Sí, sí, sí. Décadas y décadas y décadas de música. Fíjate si está abierta. Un saludo. Sí. Sí. ¡Adiós! Sí. ¡Si! Sí. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 No lo he oído porque no puedes ponerme una versión de los Jackson 5 del año 78 en pedazo de canción, pedazo de versión y luego esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.